Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en... Darksiders, iba a decir. Es que acabo de grabar el 3. Diréis, hijo puta, pero si no se acabó ni de subir el 1, creo. Ya, pero bueno, lo tengo programado ya ahí. Aquí volvemos en Assassin's Creed Origins, justo donde lo dejamos. Y esta vez, queridos amigos, no va a haber misión secundaria que se pongan... ...tremedias ahí tocando los cojones, de momento. De momento, parece. Vamos a ir directamente a... Ya, coño, pero ¿cómo llego? Bueno, igual hay alguna misión secundaria tocando los cojones, ¿sí? La verdad es que es muy probable que sí que la haya, ¿eh? Vale, pues amigos, no he dicho nada. ¿Por qué voy a pillar esa talaya? Quiero esta. ¡Hostia, 25, paso! Paso, paso. Que con dos niveles de diferencia, que es los que tengo... ...he visto que te pueden joder la vida, pero bien. O sea, madre mía. Aunque no son muy listos, pero... ...la putada de si hay guardias cerca, porque al otro le hice el lío. Pero... Pero si no hay guardias... ...o techo cerca... ...voy jodido. Vamos a por el pilaques. Vale, quieto. Recuerdo que me saca un nivel, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Estáis a flechazos o qué? ¡No hay una sorpresa para ti! Eh... ¡No hay una sorpresa! ¡No hay una sorpresa! ¡No hay una sorpresa! ¡No sabrás qué te ha dado! ¡Tu muerte está en curso! ¡Ah! 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 ¡Quita! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Bendita arma que recuperas vida con cada golpe! ¡No, no, no, no! ¡Por hijoputa! ¡Coño! ¡El ariete de hierro fuera! ¡Boom! ¡Nueva región descubierta! ¡Guiza! Sí, bueno, había puesto el marcador ahí. ¡Hostia! ¡Pirávides ya! ¡Ah! ¡Abajo! ¡No! ¡La secundaria está abajo! ¡Ah! Voy a sacarlo un poco más. ¡Libertad! Ya te has recuperado. ¿Qué? ¿Nos vamos a saquear tumbas? ¿Acaso acabo de ayudar a un delincuente? ¡Oh, es verdad! ¡Eres un medjay! ¡No! ¡No soy ladrón! ¡Soy un oportunista! Me conozco a los de tu calaña. ¿Qué encontraste? Seguro que llamó la atención de esos bandidos. Un anillo de valor incalculable que, como ves, todos ansían. Esos bandidos me llevaron arriba y abajo para encontrarlo. Yo solo quiero lo que vale. ¿Crees que me gusta ser un carroñero? Sí. Ven, acompáñame a mi palacio. Tu deber es protegerme, ¿no? ¿Ya viste lo peligroso que es este lugar? Sí. Supongo. ¡Sí! ¡Mi propio medjay! ¡Qué lujo! Creía que todos habíais sido engullidos por las arenas del tiempo. No todos. Únete a nosotros. Nos iría bien un guerrero así de fuerte. Para sacaros de todos los líos en los que os metéis. Sí. Esto es muy duro, ¿sabes? Los bandidos siempre nos están dando por el culo. Entonces deberías entregarles ese anillo y se acabó. No, sí ya lo sé. Pero quizá está refleta de mar... Estoy mirando un conjunto de piedras. Eso es tan dorado. Eso es tan dorado. Espíritu. Mejor bien. Mejor bien. Tío. ¡Ajá! ¡Ese es mi palacio! ¡Todo recto! Menudo palacio. Menudo palacio, ¿dónde? ¡Nepti! ¡Seni mío! ¡Ah! ¿Por qué no viniste a buscarme? Llevaba días encerrado en una celda. ¡Nek! ¿Y el anillo? Vale, cálmate. Lo tiene Rashidi. ¿Quién es? Es mi hermano. Nos ayudará a encontrar el anillo. ¿Hablas en serio? Sí. Vale. ¿Por qué no? Tengo tiempo. ¡Ja! La suerte siempre nos sonríe. ¿Verdad, Oba? De ser así, tendría mi anillo. ¿Nuestro anillo? Sí. Sí. Ese anillo vale millones de dragmas. Hasta Cleopatra se abriría de piernas si se lo dieras. Busquemos a nuestros hermanos. Tienen el anillo. Aquí está lleno de bandidos. Empezaré por allí. Seguro que no vale una mierda. Se habrá topado con esos bandidos que hay junto a la Esfinge. ¡Qué tonto! Rashidi está en peligro. Tengo que sacarlo del campamento. Lo primero... Pero... Hay dos que brillan. Pero... Hostia, a ver... Llevo 40 minutos de vídeo. 40 minutos de la nada más absoluta, seguramente. Emisión secundaria... Lo tuyo es mío. Joder. Pues porque me pilla de paso, que si no... Seguro que me van a atracar. O algo. ¿A quién a eso se le ocurre acampar aquí? Pues una trampa. Una trampa. Es que... Es que lo sabía. Es que lo sabía. Despierta. Despierta. Oh, menuda suerte. Estás bien. Vamos, levántate. Mierda. Pensé que los tenías debajo. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Mis apuntes. Soy geógrafo. Corteseo encantado. Parece que nos atacaron. Me robaron todo. Y mis apuntes. Mejor revisa tu bolsa. A ti también. No debería haber intentado cruzar el desierto solo. Encontraré a esos ladrones. Más les vale que mis apuntes no se estropeen. Tenemos suerte de estar vivos. A ver, ¿qué recuerdas? Recuerdo. Me golpearon en la cabeza. Solo recuerdo el sonido de un caballo alejándose. Quizá haya huellas. Espera aquí. ¿Huellas? No lo dirás en serio. Yo de momento voy a seguir con esta misión. Estas huellas son recientes y van hacia el sur. Si tengo suerte, la arena no se las habrá tragado. O sea que tengo que hacer esta misión, ¿en serio? Hostia, pero... Claro, está un poco más a tomar por el culo, ¿eh? Y a mí no me han robado nada. ¿Qué coño? Ese debe ser el caballo con el que escaparon. Por aquí. ¿Qué coño? Hostia. ¿Qué hace un niño aquí fuera? Esto es peligroso. Solo busco cosas para Anta. ¿Y tú qué haces aquí? Soy un Mejiai. Busco a unos ladrones que han pasado por aquí. ¿Los has visto? Oh, no he visto a nadie. ¿Y tú estás solo? No, eh, digo, sí, estoy solo. ¿Qué mal mientes? Hombre. Ah, no puedo subir. Ahora tengo ahí un símbolo de entrada. Efectivamente. ¿Cómo lo has suelto? ¿Con eso ha valido? Este no es lugar para que juegue una niña, ¿no? Oh, ¿qué quieres decir? Busco unos objetos robados. Tal vez puedas ayudarme. No tengo ni idea de a qué te refieres. Tranquila, no te has metido en ningún lío. Estoy aquí para ayudarte. Los escondimos en la pirámide de Menkaura. Lo siento, lo hice por Anta. Seguro que Anta es muy buena, amiga. Pero Giza no es lugar para tonterías. Vamos a buscarlo en la puta pirámide, ¿en serio? ¿Dentro? Tengo esta y unos metros más arriba la otra, ¿sabes? Madre mía. Qué tumba de Menkaura. Aquí, al ser de una misión y tal, sí que va a haber serpientes de fijo. En la otra no había ninguna, pero aquí... Qué pena que no marque enemigos o peligros con esta mierda. ¿Sabes? Aunque bueno, si han pasado los niños y los han escondido... No tendría mucho sentido que hubiera serpientes. ¿Por qué, joder? Ahí, serpiente. En estas... No. Tesoros de los ancestros. Perdona, Granamón. Esto me hace falta. ¡Es nuestra pirámide! ¿Manejas bien la maza? ¿Pero se puede saber cuántos sois? Solo mis hermanos y yo. No les hagas daño. Esto es cosa mía. Quiero los apuntes que le robaste a ese geógrafo griego al que aturdiste. Y devuélveme mi dinero. Se lo dimos todo a los bandidos que hay en las colinas al oeste de la tumba de Gemiunu. También tienen a Anta. Y no la devolverán a menos que robemos para ellos. ¿Quién es Anta? Nuestra protectora. Volvíamos a Memphis cuando la atraparon. Si no hacemos lo que nos dicen, van a matarla. ¿Pero es una humana? Bandidos aprovechándose de niños. Nequet y Abetz. Ve con tus hermanos y escóndete. Lo prometo. Os devolveré a Anta. Ah, ahí sí, ¿no? Lo he pensado mientras lo iba a romper, pero he dicho... Pero sí, justo, ¿sabes? Ahí sí. Anta está retenida en este campamento. Si los niños entregaron todo a los bandidos, los apuntes de corteseo tienen que estar por aquí. Ando... El verdad, ¿eh? Ah, no tengo dardo. Me cago en la puta. Me ha roto toda la estrategia. Ah, no tengo. Gracias. ¿Qué ha sido eso? Nada que no haya hecho ya antes. ¿Ok? No irás a ningún sitio. No irás a ningún sitio. No irás a ningún sitio. ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! Pero si lo tenías marcado, ¿por qué coño apuntas a la pared? Eres gilipollas, tío. ¡Muy lento! 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 Los apuntes de corteseo se alegrará de verlos. ¡Apuntes! ¡Por Zeus, increíble! ¡Te debo la vida! ¡Ya está! ¡Se han ido los bandidos! Ya nos molestarán más, así que dejad de repartir porrazos. ¿Han sido ellos? ¡Ups! Calma, amigo. Todo ha sido un malentendido. No tenían opción. Ellos necesitan regresar a salvo a Memphis, ¿verdad? Sí, a la casa de Neff, con los otros chicos. Aún no he cartografiado a Memphis. Iba a ir para allá. ¿Sabes el camino? Yo no. Ellos lo saben. ¡Qué suerte! Pues adelante. Eh, ¿Memphis? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues claro! Gracias. Ven de visita. Vale. Es que quiero llegar a hacer algo de la principal, joder. Un poco, aunque sea. Pero, no sé, no parece, eh. Que se me logre. Coño, si les voy a oyer desde aquí. Hostia puta, tío. O no son ellos. Ah, no, no son ellos, joder. No tendrías que haber venido. Me encanta porque cojo las flechas del escudo. Ah, no son ellos. Putas llenas. Los guardias se están vigilando. Mejor pirate. ¡Esa basura! Guachi, ok. ¿Cómo me ha visto? Qué joderse, de verdad. ¡Bandidos, encima! ¡Bandidos, encima! ¡Bandidos, encima! El hijo puta. ¡Bandidos, encima! ¡Bandidos, encima! ¡Bandidos, encima! ¡Bandidos, encima! Pero ahora se vuelve loco y me pierde. ¡Exacto! Digo, a menos que se dé contra mí. Me ha sorteado, ¿eh? Me ha esquivado. ¡Lol! ¡Lol! Quiero envenenar al de la puerta. Quiero envenenar a 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 la puerta, ¿no? Sí, si tuviéramos el anillo. Espera, ¿entonces no lo tienes? Turo me dio un puñetazo en la cara y se fue a la tumba de Emiuno a venderlo. Eh, ¿quién es Turo? ¿Un hermano? Ah, claro. Iré a comprobar que está bien. Vuelve con tus hermanos. Con ellos estarás a salvo. Ja, lo dudo. A saber qué historia me cuenta Turo. Posiblemente no avancemos en la principal. Eh, en fin, joder. ¡Dios, 800 putos metros! Pero tengo la atalaya. Algo es algo. Pero esto... ¿Esto no es restringida? Sí, ¿no? No, sí. O sea, no tiene pinta, pero yo qué sé. Parece que los bandidos se toparon con algunas hienas. Puede que Turo haya muerto. Un buitre ahí con la carroña. Este debe ser Turo. Le falta la mano. Le han devorado la mano. Una hiena se habrá tragado el anillo. Esto es ridículo. Es que esto es maravilloso ya. Es maravilloso y desesperante al mismo tiempo. Pues... Se acojonantes. No puede andar lejos. A 600 metros. Joder. Las hienas no suelen ir solas. No, tío, no. Vete a la mierda. Déjame en paz. ¡Protegadme! ¡Esta misión es muy importante! Sí, yo no te quiero hacer nada. Déjame en paz. Yo quiero encontrar a puta llena, hostia. ¡Protegadme! ¡Ah, no! Creía que estaba muerta. No te iba a matar, pero por... Por imbécil. ¡Olé! Ese es nuevo. ¡Ah, por fin! Ya te digo. Amistades peligrosas. Es que ahora me lo van a intentar... Me van a intentar matar para quedarse ellos con el anillo. Es que lo estoy viendo. Es que ya lo sé. Ay, señor. Es que... Pues no me va a molestar una puta mierda matarles a todos. Solo por las vueltas que me han hecho dar. ¡Hola! Malas noticias. ¿Has perdido el anillo? ¿Has perdido el anillo? ¿Has perdido el anillo? Turo ha muerto. ¡Qué tragedia! ¿Y el anillo? Sí. ¡Qué mala suerte! ¿Qué pasa con el anillo? ¿Lo tienes? Ah... Lo tengo. ¿No me habéis oído? ¿Lo de Turo? Este lío es culpa suya. ¡Dámelo a mí! ¡Anda, venga, Medjay! ¡Qué hombres más ingratos! ¡Me pertenece a mí! ¡Es mío! ¡Yo soy el que siempre lo hace todo! ¡Dámelo a mí! ¡Lo merezco! ¡Lo merezco! Debo marcharme, hermanos. ¿No estáis tristes? Vuestro amigo murió... ¡Enguiza! Cada día muere un amigo. ¡No! ¿Dónde está? ¡Nek! ¡El anillo! ¡No! ¡Oh, Dios! Digo, como me lo marque. Digo, voy, se lo robo y ya la tomo por culo, ¿sabes? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más. No, ¿por qué? ¿Exactamente qué he hecho? A ver, un momento. La de la hiena no me pilla lejos. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a lo de la hiena... ¡Y lo dejo! Pero por lo menos tener ahí una intro ya, ¿sabes? Ahí con lo de la hiena, por favor. Porque, joder. Ve a Giza. Ya estoy en Giza, técnicamente. Si quiero encontrar a la hiena, tendré que hablar con Mered. La Gran Esfinge. Es más pequeña de lo que esperaba. ¡Bienvenido a mi puesto, viajero! Catete. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. ¡Pues lárgate! Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme... Sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que... Eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ja. Menuda gracia. Entrega bajo pago. Es coña, ¿no? ¿Qué dices? Joder. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar aquí un día más aguantándome. Y en el próximo ya, pues empezaremos ya con lo de la hiena ya bien. Así que eso, gracias. Y hasta luego.